...especialmente preocupante en algunos hospitales donde denuncian no funciona el aire. Un padre ha tenido que llevar este ventilador para su hija. Está ingresada en la unidad de quemados. Había que buscar una solución a una habitación de hospital convertida en horno. A los 32 grados que se alcanzan en el interior y que tiene que soportar la hija de Juan. No funciona el aire acondicionado. Así que él mismo le ha instalado este ventilador. Ella está hospitalizada en la unidad de quemados de La Paz. Una situación médica complicada que tiene mucho vendaje. No puedes estar sudando cuando tienes los brazos y las piernas vendados. Temperaturas altísimas por el día y por la noche. Y este aparato está a pleno rendimiento. Lo tiene las 24 horas en marcha. Las mesillas de los pacientes también ocupadas por los ventiladores. Comprados, eso sí, por los propios familiares. Y pasar consulta en algunos centros de salud también es asfixiante. Son algunos ejemplos de lugares que no deberían estar sometidos a este calor extremo. Tuvimos cuatro golpes de calor de cuatro pacientes, profesionales con hipotensiones. Yo me incorporé a las vacaciones el lunes y cuando llegué a mi consulta estaba a 31 grados. Tampoco se despegan de los medidores de temperatura ni de los ventiladores en este centro para personas sin hogar de Madrid. Denuncian que el aire acondicionado no funciona, así que no hay ni un solo lugar fresco en el que refugiarse. Haberías también en centros de estudio como este, que les ha obligado a cerrar.